Kim ha tenido una vida muy dura, no pudo conseguir el trabajo que siempre quiso, hacía mandados, fue chofer y mesero, todos lo trataban mal y aún así no le alcanzaba para pagar el alquiler y lo echaron, así que decidió tomar una terrible decisión que lo llevaría a conocer el mismísimo infierno. Te aseguro que esta historia no la olvidarás jamás. Kim tiene una entrevista de trabajo en la empresa más importante del país y está muy nervioso y su novia le da ánimos, así que toma confianza y decide entrar. Pero en ese momento un hombre lo empuja y corre a la pista sufriendo un terrible accidente y cayendo frente a Kim. Él ruega ayuda pero pierde la vida. Cuando llega a su entrevista solo piensa en lo que pasó y no presta la debida atención al entrevistador, no puede concentrarse y no puede sacarse aquel hombre de la cabeza. Al terminar piensa que fue su peor entrevista y que arruinó todo y efectivamente no aprueba. Kim intenta muchas más entrevistas pero no consigue nada, así que decide mejorar su educación, llenándose de préstamos durante los próximos 7 años. Luego llega la crisis del 2020 y conseguir trabajo se torna aún más difícil. Sin tener lo necesario para vivir, trabaja de cargador, chofer y mesero. Muchos lo tratan mal como si fuera basura. Nadie quería una vida así. Kim soñaba con tener una familia, un trabajo estable, una vida normal. Sentía que todos lo lograban pero él no podía. Y mientras más pasaba el tiempo, la angustia y la ansiedad lo preocupaban por su futuro ya que no tenía nada. Desesperado continuaba enviando sus solicitudes a diversas empresas e iba a muchas entrevistas. Pero nada. Hasta que un día volvió a ser finalista en la empresa más grande del país, Tai Kang. Sin embargo durante su entrevista le dijeron que para su edad debía tener más experiencia o al menos dominar el inglés. Pero ese día tuvo la suerte de que el mismísimo gerente estuviera en la entrevista. Él lo felicitó por su persistencia ya que se notaba que estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Por un momento Kim tuvo la esperanza de ser contratado. Pero al salir y antes de almorzar alguien lo llama diciendo que su amigo los estafó. Que su negocio era un fraude y que perdió todo su dinero. Desesperado fue a la casa de su amigo pero él ya no estaba. Cuando quiso hacer la denuncia le dijeron que no tenía nada firmado. Por lo tanto no podían hacer nada. Derrotado recordó cuando su amigo le dijo que invirtiera en su negocio ya que sería una oportunidad única. ¿Cuándo piensas casarte con tu novia? ¿Cuándo le darás una buena vida? Si sigues así con esa vida mediocre pronto tu novia seguirá con alguien más. Entonces Kim accedió. Después de beber decidió visitar a su novia pero la ve llegar en un auto con otro hombre que le entregaba flores. Al acercarse le dice que no se merece un novio inútil ya que no pudo conseguir trabajo. Al verlo ebrio y hecho un desastre su novia decide entregarle dinero en un sobre pero él no lo acepta. Piensa que su novia le tiene lástima. Se siente como un mendigo. Ella le dice que podrán salir adelante juntos y que puede trabajar más. Kim responde. ¿Trabajar más? ¿Que no es suficiente dormir dos horas al día? Ya cansado de esta situación rompe con ella y se va. Al llegar a casa se da cuenta de que alguien sacó todas las cosas de su habitación ya que no pagó la renta. Y el nuevo inquilino llegará en dos días. En plena lluvia trata de guardar sus cosas pero todo está arruinado. Y al amanecer le llega un mensaje diciendo que no fue seleccionado. Entonces se pone a llorar. En ese momento recuerda a aquel hombre y piensa que por su culpa su destino cambió y se arruinó. Kim siente que ya no tiene esperanza y dice que ya no le teme a la muerte. Así que muy tarde recibe una llamada. Segundos después abre los ojos en un avión y al ver su reflejo se da cuenta de que esa no es su cara. Y a su lado aparece una mujer diciendo. Así que no le temes a la muerte. Me gustó lo que dijiste. Luego es llevado a un lugar oscuro, una isla en un mar de almas sufriendo. Ella le dice que está ahí para ser castigado. Ella es la muerte. En el avión la muerte le dice que vivirá en 12 personas con una muerte inminente y despertará en diferentes cuerpos. Cada una tendrá un fin muy doloroso, uno peor que el anterior. Pero tendrá una oportunidad. Si evita la muerte que le toca vivir a uno de ellos, podrá quedarse en ese cuerpo. Kim responde que no quiere hacerlo ya que la vida fue un infierno para él. Sin embargo, la muerte responde que no tiene opción. Entonces ve que su avión está entrando en una tormenta y piensa que el avión se estrellará. Y se prepara para el impacto. Pero su asistente le dice que no se preocupe que la tormenta pasará. Y sí, todo pasa. Kim ve que este avión es un avión privado y tiene muchos lujos, demasiados. Sorprendido ve algo brillar a su lado y va a su cabeza. Entonces una voz le dice. Mi nombre es Jin Tai. Tengo 33 años y soy el segundo hijo del presidente de Tai Kang. Crecí pensando que todas las familias del mundo tenían piscinas, jardines y tres aviones privados. Siempre peleaba con mi hermano desde joven. La competencia era atroz y debía ser mejor que él. Y lo logré. Ya que me acaban de nombrar el nuevo gerente sucesor de Tai Kang. Contento de despertar en este cuerpo, decide seguir la vida de millonario. Pero en ese instante la turbina del avión falla y empieza a caer. El piloto trata de levantar vuelo pero no lo logra y sus asistentes salen volando. Y Kim muere una vez más. Al abrir los ojos sintió que estaba en una pesadilla. Entonces la muerte le dice que en cada una de las vidas se le transferirán los recuerdos y habilidades de cada persona. Él pudo salvar a Jintae pero no lo hizo. Kim responde que es injusto ya que no era posible sobrevivir a esto. Pero la muerte le dice que sí era posible. Solo depende de él y si no sobrevive a las 11 oportunidades que le quedan, se irá al infierno para siempre. Al verlo se aterra de lo que le espera. Kim le dice que no es justo tener que padecer este castigo si no ha hecho nada malo. No hizo daño a nadie, solo quiso terminar con su sufrimiento. Al oírlo la muerte se ríe diciendo que los humanos son tan absurdos. Y más adelante tú le darás la razón. Kim tiene una pregunta más pero ella lo envía a su otra vida y empieza a caer. Entonces se da cuenta de que no tiene paracaídas y grita. ¿Cómo esperas a que sobreviva esto? Entonces un hombre lo sostiene y los recuerdos vienen a su mente diciendo. Me llamo Jae, tengo 38 años, soy fan de los deportes extremos y ya rompí 4 récord Guinness. Hoy romperé uno nuevo, saltar a 8000 metros sin paracaídas. Debo aterrizar sobre una red de seguridad instalada en el suelo. El mundo entero me está viendo y si tengo éxito me darán 3 millones de dólares. Con los conocimientos de ese hombre empieza a concentrarse y recupera el equilibrio. La audiencia llega al 17% y el jefe les promete a todos que tendrán vacaciones pagadas si superan el 25%. Y en ese momento Kim encuentra la red desde el aire y confiado va llegando a su destino. Mientras la audiencia está al 20%. Piensa que tendrá éxito y con esos 3 millones será muy feliz quedándose en ese cuerpo. Entonces se va acercando a su objetivo y... El mundo se queda congelado y la audiencia llega al 30%. Ahora tendrán vacaciones pagadas. Capítulo 2 La policía llega hasta un terrible accidente donde lamentablemente hubo dos víctimas. Los policías comentan que es triste lo que le pasó a esa mujer. Entonces ven una foto. Es Kim. Kim despierta y antes de ser enviado a su siguiente vida le dice a la muerte que no es justo. Ya que en cuanto abre los ojos muere. Salvarse es imposible. La muerte responde que sí son evitables pero él tiene que descubrirlo. Kim insiste en que ya no quiere seguir ya que desde que tiene memoria nunca fue feliz. Su familia era pobre. Pensó que él sería diferente pero terminó con deudas, estafado y echado. Así que le empieza a reclamar pero ella le dice que deje de quejarse. Kim abre los ojos y aparece en una escuela pensando que es el profesor. Pero al verse en el espejo se da cuenta de que es un estudiante muy pequeño y joven. Al lado uno de sus compañeros se está riendo de lo que le pasó al hombre sin paracaídas. Molesto decide golpearlo pero en ese momento los recuerdos llegan a su mente. Me llamo Choi. Tengo 16 años. Mi padre falleció cuando tenía 5 y mi madre tuvo que sostener a mi familia teniendo dos trabajos. Ya que la vida en la ciudad es demasiado cara. Choi decidió estudiar más para pagar el esfuerzo de su madre. Pero había un chico que le hacía la vida imposible todos los días. Pensó en quejarse pero sería peor. La escuela se convirtió en un infierno para él y sus compañeros eran demonios. Choi no hizo daño a nadie pero tuvo esta vida. Sin embargo ya no quiere vivir así. Ya no quiere seguir robando dinero de su madre para pagarle a ese chico. Así que tomó una decisión. Escribirle una carta de despedida a su madre y acabar con este sufrimiento. Kim ve la nota que Choi escribió y decide quedarse en ese cuerpo. Sin embargo Han llega a golpearlo pidiéndole otra vez dinero. Pero él decide no dejarse maltratar más y lo enfrenta. Diciéndole que en este mundo hay cosas peores que un mocoso malcriado como él. Y le da una lección. En ese momento sus amigos vienen a defenderlo y lo vencen. Justo a tiempo la profesora llega a la clase y ellos lo amenazan diciendo que lo pagará a la salida. Durante la clase Kim piensa que por más que sepa pelear no podrá con los tres. Y a la salida mientras lo castigaban el chico más fuerte llamado Tae le dice que ya es suficiente. El chico entendió pero Han le recuerda quién es el que manda. Menos mal su novia lo llama y decide irse. Al llegar a casa Kim recuerda que él también perdió a su padre cuando era joven. Y su madre también le dejaba notas como esa. Pensó en ella y la empezó a extrañar. Por la noche su madre nota que él está muy educado y está más serio que siempre. Así que Kim trata de disimular frente a esa mujer que le recuerda a su madre. Más tarde decide llamarla para escuchar su voz. Pero en ese momento le llega un mensaje. Será mejor que mañana me traigas esos 30 dólares idiota. Entonces decide terminar con todo esto de una vez por todas. Y debe pensar como un adolescente para saber qué hacer. En clases cuando Tae va al baño Kim lo sigue y le pregunta. ¿Por qué tú no eres el jefe si eres más fuerte que él? Molesto estaba a punto de responderle pero Han llega justo en ese momento y pide explicaciones. Tae con mucho miedo responde que solo lo estaba poniendo en su lugar. Entonces le dice. Buen chico. Al salir Tae le aclara que si quisiera podría vencer a Han con una sola mano. Pero si lo golpea su amigo que es más fuerte vendrá a vengarse. Y es que él pertenece a una pandilla y Tae solo es un peón. Así que Kim tiene que pensar en algo cuanto antes. Al día siguiente Han viene a molestarlo otra vez. Pero Furioso le hace algo peor. Luego se va diciéndole que disfrute su comida. Molesto les ordena que vayan por él. Pero Tae responde que si van se perderán el almuerzo. Así que no obedece. Entonces todos se burlan de él. El amigo de Tae le dice que hacer esto es muy peligroso. Pero él le pide que esté tranquilo. Entonces recuerda la conversación con Kim. Y es que él le aseguró que tiene un plan para deshacerse de Han. Pero él tiene que ayudarlo. No defendiéndolo. Esa tarde Han le cuenta a su amigo lo que le hicieron. Y le pide que le tenga una lección. Así que él acepta. En el colegio Tae pregunta a Kim cuál es la siguiente parte de su plan. Ya que tiene miedo a que algo malo le pase. Justo en ese momento ellos entran al colegio. Y cuando están en su clase. El grandulón le pregunta a Tae. ¿Por qué tiró fideos a Han? Tae responde que no fue él. Entonces el grandulón se extraña y pregunta. ¿Entonces quién fue? Y cuando se entera de que fue Kim. Se indigna y le grita. ¿Nos trajiste aquí para darle una paliza a un niño? ¿Qué no puedes hacerte cargo de él? Entonces todos se vuelven a burlar de él. Y ofendido le dice que ya no serán amigos. Mientras Kim sonríe. Luego le dice a Han que ahora puede hacer lo que quiera. Ya que su papi no está aquí. Han quiere golpearlo. Pero Tae lo protege y lo vence con una mano. Desde ese día Han empezó a respetarlo. Y los que eran sus amigos lo dejaron solo. Incluso su novia se fue con otro. Mientras hacía ejercicio pensando en conseguir trabajo. Han lo encuentra en la calle y le dice que. Desde ahora toda su vida está arruinada por su culpa. Kim se va diciéndole que madure. Pero para Han esto es lo peor que le puede pasar a alguien. Y se queda llorando. Casi al llegar a casa por poco es atropellado. Pero en ese momento Han llega y lo ataca. Al despertar Kim dice que esto no es justo. ¿Cómo es posible que Han haya hecho eso? Es una niñería. La muerte responde que así es el ser humano. Solo ve la astilla que está en su cuerpo. Y no el cuchillo que está incrustado en el cuerpo de otro. Kim le grita diciendo que todo el tiempo le dio falsas esperanzas. Y que jamás podrá sobrevivir. Pero ella lo lanza diciéndole que recuerde sus modales. O le aplastará la cabeza. Le recuerda también que no puede desvivirse. O ella lo mandará al infierno. Kim se lamenta y dice que se esforzó tanto para morir otra vez. Entonces la muerte lo envía a su otra vida. Kim abre los ojos y se da cuenta de que está atrapado. Ellos le preguntan dónde está la chica y el dinero. Pero él dice que no sabe nada aún. Molestos le dicen que deje de jugar o podría sufrir mucho. En ese momento los recuerdos llegan a su mente. Mi nombre es Lee. Tengo 35 años y soy un facilitador. Alguien que resuelve problemas para una organización criminal. Con clientes en todo el mundo. A veces uso un poco de violencia. Sin embargo el jefe ha estado maltratando a una chica. Y quiero salvarla. Así que él le promete que escaparán juntos y se irán muy lejos. Robó 10 millones de dólares a su jefe y los guardó en un lugar seguro. Pero lo atraparon. Entonces recuerda las habilidades de ese hombre. Y ataca a todos venciéndolos fácilmente. Luego planea recuperar los 10 millones para quedarse cómodo en ese cuerpo. Además piensa que puede sacarle provecho a estas habilidades. Al salir descubre que tiene otra habilidad. Las motos. Cuando el jefe se entera de que escapó. Ofrece 2 millones de recompensa. Y muchos deciden ir tras él. Pero por más que se esfuerzan. No logran atraparlo. Y se libra de todos ellos. O al menos eso pensaba. Capítulo 3 Kim ve que hasta un patrullero lo sigue. Pero para él esto no es un problema. Y cruza la calle. Causando un desastre. Luego llega a un centro comercial. Y logra escapar. Pero al llegar a la cima se da cuenta de que no tiene salida. Y sin más opción. Decide saltar cayendo en una piscina. Y así le pierden el rastro. Rápidamente llega al muelle encontrando a su amor. Ella lo abraza y le pregunta. ¿Dónde está el dinero con el que construirán una vida juntos? Kim responde que está en ese barco. Y entonces. La muerte se ríe de Kim. Diciéndole que es un tonto. Ya que ninguna de sus decisiones fue buena. Sin embargo. Él decidió esconder ese dinero. No en el barco. Sino en un lugar al que solo se llega en barco. Y en su siguiente vida. Planea escapar con ese dinero para ser feliz. Y entonces. Lo envían a otra vida. Al abrir los ojos. Ve que está en prisión. Y así no podrá ir por sus 10 millones. Preocupado pregunta. ¿Cuánto le falta para salir? Entonces un guardia lo lleva a su nueva celda. Y sus compañeros le dan la bienvenida. Es cuando se entera de que en 4 días saldrá libre. Ya que su condena terminó. También le advierten que tenga cuidado con el psicópata que llegará. Ya que dicen que es muy peligroso. Y al llegar. Kim lo recuerda. Es Han. Furioso. Kim lo golpea. Diciéndole que todo esto fue su culpa. Todos le dicen que se detenga. Ya que podría cobrar venganza. Y efectivamente. Han le dice que jamás debió meter. Y no saldrá con vida. Entonces vienen sus recuerdos. Mi nombre es Cho. Tengo 21 años. Desde niño soñaba con ser luchador. Sin embargo. Mi familia debía mucho dinero. Y mi madre estaba siendo amenazada. Así que acepté dinero. A cambio de un trabajo. Decir que atropellé a alguien. Y ya que soy menor de edad. Solo me multarían. Por esto. El abogado me daría 150 mil dólares. Así que acepté. Para pagar la deuda de mi familia. Al día siguiente. Fui a entregarme a la comisaría. Y confesé todo. La idea era que saliera libre. Después del juicio. Pero lamentablemente. La mujer atropellada murió. Y por ser menor de edad. Lo sentenciaron a dos años de cárcel. Trató de reclamarle al abogado. Pero no hizo nada. Y más tarde. Le dijo que ahora. Quiere medio millón de dólares. De lo contrario. Confesará la verdad. El abogado le respondió. Que se calme. O podría tener un accidente dentro. Han hizo creer a todos. Que es un psicópata muy peligroso. Capaz de acabar con cualquiera. Pero Kim le dice que sabe perfectamente quién es. Un cobarde. Le pide que lo golpee. Pero Han no quiere hacerlo. Ya que tiene miedo. Entonces le pide perdón. Ya que jamás quiso mentir. Arruinó su vida. Y tiene miedo de morir en la cárcel. Entonces les cuenta a todos. Que él acabó con la vida de un compañero. Con un ladrillo. Era un acosador. Que terminó siendo acosado. Sin amigos. Lloraba por la calle. Como una niña. Y buscó venganza. Furiosos por haberles mentido. Lo golpean. Y le obligan a que coma el pescado. Con todo y huesos. Desde el suelo. O se las verá con ellos. Ahora nadie lo respeta. Y todos lo odian. Por haber cometido tan horrendo crimen. Al día siguiente. Mientras trabajaba. Un compañero lo atacó. Con una cortadora. Pero Kim esquivó el disco. Y este regresó hacia él. Lastimándolo gravemente. Muy preocupado. Kim pidió ayuda. Y cuando se lo llevaron. Los demás se preparaban para atacarlo. Y es que ya sabe quién lo ordenó. Así que se lanzan a atacarlo. Sin embargo. Él responde cada uno de los golpes. Y los esquiva fácilmente. Acabando con todos en un instante. Sorprendido por la fortaleza de este cuerpo. Piensa que vivir ya no es tan malo. Entonces el más pequeño llega. Y le dice que quiso ayudarlo. Pero le alegra que los haya vencido a todos. Más tarde. Kim se arrepiente de haber pensado. Que su vida era injusta. Se da cuenta de que hay gente que sufre mucho más que él. Y no toma esa tonta decisión. Pero es tarde para arrepentirse. Y quizá termine en el infierno. Un día antes de salir. Le dice a su amigo que tenga esperanza. Y que jamás se rinda. Esa noche Han sale en secreto para vengarse de Kim. Pero él lo sorprende. Y le dice que siempre fue un mal perdedor. Quiere acabarlo para que no haga más daño a nadie. Pero prefiere salir con sus 10 millones y ser libre. Entonces le dice. ¿Recuerdas a Tae? Han se sorprende de cómo sabe de él. Y Kim le dice que un niño se lo acaba de contar y está detrás de él. Han no le cree. Pero le cuenta también que ese niño le tiró sopa en la cabeza. Y que desde hoy lo perseguirá para siempre. Hasta su muerte. Aterrado Han moja sus pantalones. Al día siguiente para despedirse. Kim le lanza una caja de leche. Y le dice que es de parte del niño. Quien siempre lo acompañará. A la salida el abogado lo estaba esperando. Y al subir a su auto. Le dice que ya no quiere su dinero sucio. Que quiere empezar una nueva vida. Y no quiere volver a verlo. Además le asegura que no confesará nada. Sorprendido y contento. El abogado se va. Kim llega al muelle y toma el barco. Dirigiéndose a la isla donde guardó el dinero. Sin embargo alguien lo estaba vigilando. Al encontrar los billetes se da cuenta que. A pesar de que es mucho. No puede hacer nada. Ya que si compra una casa o un coche. Las autoridades sospecharían. Así que decide dormir un poco para pensar. En ese momento siente una mano y ve a su madre. Él no puede creerlo. Asimismo recibe una llamada. Y recuerda la última vez que ella le llamó. Pero no contestó. Así que esta vez contesta. Pero es la madre del cuerpo que ahora tiene. Ella le pide que vaya a casa. Y él dice que si está de camino. Mientras piensa en su propia madre. De camino a ver a la madre del cuerpo que tiene. Deja una parte del dinero en unos armarios públicos. Y los guarda por cuatro días exactos. Crea una clave y se va. Y al estar cerca de su casa. El hombre que lo seguía lo ataca. Le dice que esperó dos años para cobrar venganza. Por la muerte de su hija. Él es el padre de la jovencita que atropellaron. Y él se culpó. Estaba indignado. Ya que solo le dieron dos años por ser menor de edad. Así que quiso hacer justicia. En ese momento Kim le dice que no fue él. Que le pagaron para que se culpe. Y sorprendido el hombre escapa. Segundos después su antiguo amigo llega. Quien también lo estaba siguiendo. Y al instante también lo ataca. Diciendo que le ofrecieron cien mil dólares. Y acababa con él. Después de varios golpes. Este huye. Y en ese momento. Su madre lo estaba llamando. Pero no pudo contestar. Kim abre los ojos molesto. Diciendo que olvidó a la familia de esa chica. La muerte le responde. Que es normal en alguien tan egoísta como él. Que no piensa en nadie más. Entonces le dice que lo mande de una vez a su otra vida. Ya que quiere recuperar el dinero para tener una vida mejor. Y ella lo hace. Kim abre los ojos. Pero esta vez no puede moverse libremente ni hablar. Él quería ir por su dinero ahora. Pero no podrá hacerlo. Ya que está en el cuerpo de un bebé. Que empieza a llorar. ¿Qué hay de los diez mil millones? ¡Maldita p***! Capítulo 4 La madre del bebé llega disculpándose con todo. Si lo lleva a su auto. Kim llora porque no podrá recoger sus diez millones. Ya que solo tenía cuatro días para hacerlo. Entonces su madre le grita. Diciendo que está harta de él. Y que ni siquiera puede ir al baño tranquila. Al llegar a casa. Lo lanza contra el mueble. Molesta le dice a su esposo que lo alimente. Y él responde que no hay comida. Solo algo que venció hace cuatro meses. Sin embargo a ella le da igual. ¿Qué le pasa a estas personas? Al oír esto Kim pide ayuda pero nadie la entiende. Entonces su madre empieza a gritar. Diciéndole que se calle. Hasta que la policía llega a la casa. Diciendo que recibieron una denuncia. Ya que en pediatría descubrieron que el bebé. Tenía varias marcas de violencia en su cuerpo. Indignado. Él dice que debe ser un error. Ya que él trabaja en el centro de bienestar infantil. Y no son unos monstruos. Las autoridades le creen. Y después de disculparse. Se van. Furiosa diciendo que ya no aguanta más. Lo lanza contra el piso. Kim siente que tiene una costilla rota. Y le cuesta respirar. Entonces su madre le dice que nada le ha salido bien. Desde que él nació. Se arrepiente de ser madre. Y decide acabar con todo. Al despertar. Kim dice que no es justo. Ese bebé era inocente. Se supone que los padres deberían cuidar a sus hijos. La muerte responde que muchos merecen vivir. Pero otros como él no. Ya que tratan tan livianamente la vida. Entonces le exige que lo mande a su otra vida de una vez. Y al abrir los ojos. Busca su teléfono. Y se da cuenta que solo faltan 5 minutos. Para que el tiempo termine. Luego de reconocer el lugar. Empieza a correr. Y llega justo a tiempo por su dinero. Kim ve que ahora es alguien muy alto y apuesto. Un famoso modelo de revista. Y entonces el diamante llega. Soy Jang. Tengo 24 años. Y desde muy joven. Todos me quisieron por mi apariencia. Las chicas me perseguían. Y al terminar el colegio. Me ofrecieron mucho dinero. Solo por modelar. Soy feliz. Al llegar a casa. Se sorprende de las cosas lujosas que él tiene. También ven las noticias. Que los padres del bebé. Fueron arrestados. Entonces recibe una llamada. Y su amigo le dice que lo están esperando en la fiesta. Y las chicas lindas ya llegaron. Pensando en que solo se vive una vez. Decide ir. Y después de algunas horas. Termina ebrio. Entonces le dicen que el anfitrión de la fiesta ha llegado. Es el nuevo gerente de Taekang. Y Kim lo recuerda. Este hombre es hermano de aquel que murió en el avión. Al día siguiente lo despiertan. Y su amigo le dice que prometió hacerse cargo del café. Mientras él viajaba a Estados Unidos. Kim cumple lo que dijo. Pero piensa que apenas él se vaya. Cerrará el café y se irá por sus 10 millones. Entonces una cliente llega. Y Kim se queda congelado al verla. Ella es su novia. Él recuerda aquel día cuando se conocieron. Y cuando rompió con ella aquella noche. Entonces le pregunta a su amigo. ¿Cada cuánto viene esa chica? Él responde que casi todos los días a la misma hora. Y se queda hasta el cierre a escribir. Rápidamente busca su nombre en internet. Y se entera de que ella ganó el concurso local de escritores. Y que cada tarde escribía en ese lugar. También descubre que el día que ganó. Le preguntaron a quién dedicaba ese premio. Y sin dudar dijo que a su novio. Pero él aún no lo sabe. Ya que está trabajando. Y el dinero que ganó en el concurso. Era el que tenía pensado darle aquella noche. En la librería encuentra uno de sus libros. Llamado Para ti en el futuro. Y al leerlo. Ve que muchas de las experiencias relatadas. Eran las que ambos vivieron. Y al final. Una frase que decía. Él prometió que se quedaría para siempre a mi lado. Y yo le creí. Recuerda también que le compró un lapicero. Con su nombre grabado. Pero jamás se lo llegó a entregar. En ese momento. Una familia se acerca a saludarla. Y Kim lo recuerda. Ese hombre que le entregó flores. Aquella noche. Era su hermano mayor. Todo este tiempo. Sus celos no estaban fundados. Después de todo esto. Decide mantener el café abierto. Para que ella siga escribiendo. Y dejará sus 10 millones. Para después. Armado de valor. Al día siguiente. Decide hablarle. Diciéndole que es un gran admirador suyo. Le pide su autógrafo. Y a la vez. Le propone la idea de un libro. Algo incómoda. Ella acepta. Entonces él empieza a contarle la historia. De un hombre que tomó una mala decisión. Por esto. Fue castigado. Y tiene que experimentar. La muerte una y otra vez. Al detalle. Empezó a contarle todo. El día que se sintió desesperado. Y el día en que conoció la muerte. La historia le parece muy atractiva. Y ella le pregunta. ¿Cómo se llama el protagonista? Kim dice que aún no lo ha pensado. Y en ese momento. Ve el bolígrafo grabado. Y se pregunta. ¿Quién se lo entregó? Ya que él no pudo hacerlo. Y claramente lo ve. Su madre. ¿Quién más lo haría? Al pasar los días. Fueron conociéndose más. Y una noche. Mientras llovía. Kim decide ir a entregarle un paraguas. Ella le agradece. Y se despiden. Y al regresar a la cafetería. La policía pasaba por el lugar. Y pensó que algo malo le pudo pasar. Recordaba que la muerte. Le dijo que cada vida. Sería más dolorosa que la anterior. Y efectivamente. Al llegar al lugar. Ve el paraguas en el suelo. Kim quiere entrar. Pero las autoridades no se lo permiten. Sin embargo. Luego se da cuenta. Que Jisoo. Estaba al frente. Y estaba bien. Más tranquila. Ella le contó. Que recordó. Cuando reaccionó así. Aquel día. Que se enteró de la muerte de su novio. A quien extraña mucho. Y piensa que fue su culpa. Ya que de haberlo tratado diferente esa noche. O haber hecho algo más. Él no hubiera tomado esa decisión. Cada semana. Ella iba a la tumba de Kim. A pedirle perdón. Pero también se entera. De que no era la única. Que lo visitaba. Ya que al voltear. Ve a su madre. Resulta que ella iba todos los días. A limpiar el lugar. Donde estaba su hijo. Y cada día. Sufría por la decisión que tomó. Su llanto. Fue como mil cuchillos. Clavándose en su corazón. Y ahora se arrepiente de lo que hizo. Fue un egoísta al tomar tan horrenda decisión. Él pensaba que era el que más sufría en el mundo. Pero no estaba ni cerca de eso. Esa noche decidió escribirle una carta a su madre. Haciéndose pasar por un amigo de Kim. Diciéndole que ganó ese dinero en criptomonedas. Y en secreto decidió entregárselo. Dejando el maletín dentro. Mientras salía de casa. Un cuervo causó que algo le cayera en la cabeza. Y muriera. Menos mal. Esto último fue una pesadilla. Y una noche mientras la acompañaba. Kim recuerda los buenos momentos juntos. De cuando era feliz. Y él no lo sabía. Entonces Jisoo le dice que el protagonista de su historia. Merece un final feliz. Ya que sufrió bastante. Y en ese momento. Él decide contarle todo. Pensando que este podría ser su último día con vida. Le dice que él es Kim. Que estuvieron juntos por 7 años. Y a pesar de que muchos la pretendían en su trabajo. Ella no se avergonzaba. Y orgullosa lo presentaba ante su jefe y sus compañeros. En sus momentos de inseguridad. Ella le daba confianza. Lamenta no haber cumplido su promesa. Y él visitó la muerte. Y ahora ya experimentó 7 vidas. Jisoo se sorprende al oír todo esto. Y antes de responder. Un auto les cae encima. De él sale el gerente de Taekang. Quien dice que el cuerpo de la chica ya no parece humano. Y al ver a Kim aún con vida. Le dice que lo siente. Ya que debe eliminar testigos. Minutos después. Los dos cuerpos son recogidos. Y entre las pertenencias de la chica. Estaba la foto de Kim. Al despertar. Kim ya no puede soportarlo más. Y Furioso jura que acabará con ese hombre. Capítulo 5 Un hombre afirma que ha atrapado a un criminal. Y que le dará una lección. Pero alguien llega para salvarlo. Y acaba rápidamente con él y su compañero. Luego ayuda al criminal a escapar. Quien le agradece por haberlo salvado. Sin embargo él le dice que tiene otros planes para su vida. El criminal cae dormido. Y al despertar está atado. El hombre emocionado comienza a cortar. Llorando por Jisoo. Kim jura que acabará con la vida de ese hombre. Corre hasta la muerte. Toma su arma y ataca. Pero la muerte se recupera rápidamente. Y le dice que el fuego no se puede quemar. La muerte no puede morir. Y agrega. A pesar de ser un fracasado. Tienes talento para complicar las cosas. Entonces ella cambia de forma. Y le dice que no planeó la muerte de su novia. Solo toma las vidas que están listas. Ese era su momento. Jisoo estaba destinada a morir a manos de ese hombre. Y le advierte que no puede romper las reglas. Y que si acaba con la vida de alguien. Ella intervendrá. Y lo enviará directamente al infierno. Luego toma una bala y lo manda a su otra vida. Kim despierta en el cuerpo de aquel loco. Y todo el lugar está cubierto de sangre. Entonces los recuerdos llegan a su mente. Mi nombre es Hugh. Tengo 34 años. Crecí en una familia común. Quise mostrar mi talento al mundo. Pero nadie lo reconoció. Hasta que un día vi a alguien caer sobre su auto. Y al verlo. Sentí gran inspiración. Tras plasmar los últimos segundos de vida de aquel hombre. El mundo por fin reconoció mi don. Su arte era único. Pero no era suficiente para él. Así que decidió ir en busca de más inspiración. Capturaba personas y las hacía pedazos. Sus pinturas se empezaron a vender por hasta medio millón de dólares. Feliz pensó que aquellas personas nacieron como maravillosas obras de arte. Kim piensa que es perfecto ya que un demonio matará a otro. Entonces recuerda lo que pasó esa noche. El señor Park le dijo al abogado que si su padre se entera de esto. Le quitarán el puesto de gerente. Así que le ordena decir que él estaba manejando. El abogado no quiere hacerlo. Pero Park le promete hacerlo gerente de una de sus filiales de por vida. Además darle mucho dinero. Entonces acepta. Tira la grabación del auto y luego llama a emergencias diciendo que provocó un accidente. Kim decide ir al lugar y recoge la grabación. Y también encuentra el lapicero de Jisoo. Luego decide buscar a Park. Pero le dicen que está en un viaje de negocios. Lo cual obviamente era mentira. Ese día su padre le dice que debe ir a un seminario a motivar a sus empleados y subirles la moral. Y en la reunión mencionan que el 21% de los gerentes a nivel mundial son psicópatas. Según estudios. Ellos tienen más oportunidad de ser exitosos siempre y cuando no cometan algo grave. Entonces invitan a Park a hacer el test. Y nervioso, él acepta. Pregunta 1. ¿Cuántos sonríen en la siguiente imagen? Responde rápidamente en los comentarios para que también lo sepas. Pero Park responde que 3. Última pregunta. ¿Cuál tiene una expresión diferente a los demás? Él también dice que 3. Al final el presentador dice que se alegren ya que su gerente no es un psicópata. Y él se ríe. Por cierto, ¿cuál fue tu respuesta? Ponlo en los comentarios. Mientras Kim lo ve en la televisión, sangre le sale de la nariz y cae desmayado. Más tarde se entera de la razón. El doctor le dice que tiene un tumor en el cerebro y le queda poco tiempo de vida. Kim empieza a reír y pregunta ¿cuánto tiempo me queda? El doctor responde que aproximadamente un mes. Entonces se va diciendo que es suficiente. Mientras planea cómo atrapar a Park, su asistente le dice que hay un hombre interesado en sus cuadros. Es el gerente de Tai Kang. Contento, él le cuenta que las pinturas tienen sangre real de 5 personas y sus almas nos miran desde ellas. Pero Park piensa que esto es una broma. Mientras Kim siente ganas de acabar con él en ese momento. Pero recuerda que si lo intenta, la muerte intervendrá. Así que le dice que quisiera entregarle personalmente uno de sus trabajos a su casa. Y Park le da su dirección. En la misa de su hermano, Park recuerda que un día su hermano lo descubrió tratando de callar al bebé de la empleada. Ya que no soportaba su llanto. Por suerte, se salvó. También recuerda que tomaba muchas pastillas, las cuales guardaba en su bolígrafo. Y su hermano lo acusó con su padre. Por ello, no fue elegido como gerente. Cuando su padre daba unas palabras, Park sale aburrido diciendo que no puede ser posible que le den tanta importancia a un muerto. Luego, su gente le confirma que su padre fue el que le pidió que le hagan el test frente a todos. Ya que sospechaba que era un demente. Toma sus pastillas y molesto, maneja a toda velocidad. En ese momento, la policía lo empieza a seguir. Y Park trata de escapar. Sin embargo, es atrapado. Al verlo temblando, la policía le pide que baje del auto mientras su compañero prefiere no salir. Entonces Park llama al ministro. Y este le dice que se retire de inmediato. El policía obedece y molesto Park le da una lección lanzándole dinero. Al irse, se burla del otro policía que no se atreve a decir ni una sola palabra. Cuando Park llega a casa, Kim ya lo estaba esperando. Pone su pie en su auto y trata de enfurecerlo. Hasta que lo logra y comienzan a pelear. Pero Kim es mucho más fuerte y empieza a tomar venganza. Pero Park saca una escopeta y lo persigue hasta que le atina. Pero Kim estaba fingiendo y rápidamente sube al auto para acabar con él. Sin embargo, Park logra esquivarlo una y otra vez. Pero al final, lo vence. Lo lleva hasta su estudio y le dice que se prepare ya que terminará como un rompecabezas. Pero en el momento en que se encontraba preparando todo, Kim cae al suelo nuevamente por el tumor que tiene en el cerebro. Y al despertar, las cosas han cambiado. Park al principio pensó que estaba actuando, pero luego se dio cuenta de que no. Le dice que le hará todo lo que él dijo que le haría, ya que le suena muy emocionante. Y mientras prepara sus instrumentos, Park le cuenta que piensa que sí es un psicópata. Ya que hace unos años atropelló a un hombre en las afueras de la empresa. Cuando ese hombre pedía ayuda, Park se sintió como un dios. Entonces sintió emoción y quiso repetir la experiencia. Pero después de acabar con tanta gente, por fin hoy descubrió lo que realmente le emociona. Que la gente lo vea como un dios. Kim lo escupe y entonces Park empieza a cortar poco a poco. Kim encuentra a la muerte y le dice que esta experiencia sí que fue dolorosa. La muerte le dice que hizo lo correcto, ya que si lo hubiera matado, ella lo hubiera mandado directamente al infierno. Entonces Kim empieza a reír y le dice a la muerte que lo sabe. Por eso decidió grabar todo para acusarlo ante las autoridades. Y así Park terminará en la cárcel. Antes de morir, Kim le dijo a Park que él sabía que mató a su hermano causando el accidente en el avión. Park se sorprendió, pero lo admitió. Incluso le contó cómo sucedió todo al detalle. Pero no imaginaba que estaba siendo grabado. Al llegar a la muerte, Kim le dice que se apresure que ya es hora de su siguiente vida. Pero antes de partir, aclara que él no es un criminal. A ella eso no le importa y lo manda a su siguiente vida. Entonces aparece corriendo y se da cuenta de que es un policía. Y al ser atacado por un ladrón, trata de escapar. Menos mal, su compañero lo salva. Pero molesto, le dice que está cansado, que siempre esté huyendo. Los hace quedar mal. Entonces llegan los recuerdos. Mi nombre es Hank. Tengo 42 años. Mi padre también era policía y murió en el cumplimiento del deber. Por eso decidí seguir sus pasos. Pero a mi madre no le gustó la idea y cada vez que salía de casa vivía preocupada. Antes de morir, le hice una promesa. Cuidaría mi vida más que cualquier otra cosa y no correría riesgos. Lamentablemente, esto hizo que mis compañeros me llamaran cobarde. Por eso siempre me mantuve en silencio. En ese momento, Kim ve a unos chicos peleando y reconoce a uno de ellos. Él era su amigo en la cárcel, quien por dinero lo atacó. Entonces le revela que es Kim. Pero él no lo recuerda y le advierte que no se meta o acabará con él como lo hizo con muchos otros. Pero al darse cuenta que está siendo grabado, se asusta ya que confesó un crimen. Molesto, empieza a atacar, pero es rápidamente vencido por Kim. Mientras su compañero lo mira asombrado. Después de arrestarlo, Kim no esperaba que el video se publicara en internet y se hiciera famoso. Y ahora, muchos lo consideran un héroe, un ejemplo de policía. Su jefe tampoco lo cree, pero aparece en las noticias. Mientras Kim va a la casa donde murió, Park recuerda los momentos que disfrutó al acabar con el pintor. Y siente, quiere repetirlo. Entonces, le dice a su asistente que le gustaría salir con ella. Muy feliz, acepta. Kim llega a la casa del pintor y al abrir un lugar secreto, encuentra las grabaciones y guarda la información. Pero su compañero lo estaba viendo todo. Al llegar, los forenses confirman que el pintor usaba la sangre de sus víctimas para sus pinturas. Entonces, su jefe le dice que por fin hizo algo bueno en su vida, así que lo felicita. Al acercarse al lugar, Park se sorprende al ver a la policía. Entonces, Kim le pregunta qué hace por esta zona. A la vez, le pide el nombre de la chica, ya que nunca se sabe quién es la siguiente. Molesto por la indirecta, Park se va y más tarde, la echa del auto diciendo que ya no tiene hambre. Entonces, más periodistas llegan a la zona y dicen que Kim es un héroe, ya que descubrió que ese pintor usaba la sangre de sus víctimas. Mientras Park ve las noticias. En ese momento, recibe una llamada y sus empleados le dicen que se encargaron del cuerpo del pintor y ya nadie podrá encontrarlo. A la vez, ordena que acaben con ese policía que lo está molestando. Todo esto mientras Kim entregaba las grabaciones a la prensa, confiando en que hagan un buen trabajo. Al día siguiente, su jefe lo felicita por su trabajo y contento, le dice que lo quiere mucho. Más tarde, su compañero le pregunta por qué borró los videos. ¿Qué acaso esconde algo? Kim responde que el gerente de Tae Kang acabó con la vida del pintor. Y si le daba los videos a la policía, no lo hubieran mostrado. Así que se asegurará que haya justicia. Entonces algo lo sorprende ya que ve a su madre en la comandancia. Su compañero le cuenta que ella recibió mucho dinero de un joven que murió atropellado. Y ahora es citada para dar su testimonio desde hace algunos días. Kim se lamenta y dice que jamás pudo hacer nada bien. Luego se acerca a su madre y le ata los zapatos. Le dice que para su edad no debe usar cordones ya que puede lastimarse. Ella responde que son el par que su hijo le regaló. Kim lo recuerda y él no puede aguantar las ganas de llorar. Y luego pregunta ¿Por qué reportó el dinero? Ella responde que al verlo sintió que era un pago por la muerte de su hijo. Por eso lo hizo. Más tarde decide llevarle un poco de comida. Pero por sorpresa alguien lo ataca. Esa tarde Park descubre que su padre sabía que él atropelló a aquellas personas. Y al llegar él le dice que siempre lo supo desde niño. Él estaba mal de la cabeza ya que todas sus mascotas morían muy rápido. Y ahora hace lo mismo con la gente. Furioso le dice que no se meta con él. O terminará igual. Entonces un contacto lo llama desde el canal de televisión. Y le dice que un policía llamado Ang Ji les dio un video que saldrá en las noticias de la noche. Revelando que él fue el que acabó con la vida del pintor. Trató de detenerlos pero no pudo. Muy asustado llamó a su contacto pero él ya estaba detenido. Resulta que Kim pudo salvarse de aquel ataque. Y entonces contesta y le dice que venga a la comandancia. Park sorprendido responde que pueden arreglar esto de otra manera. Pero Kim se niega diciéndole que venga a la comandancia. ¿O es que acaso se orina de miedo? Luego corta. Al ver todo esto su jefe sorprendido dice que está haciendo el trabajo de 10 años en una semana. Parece otra persona. Pero entonces alguien lo llama. Es el comisionado quien cita a Kim en privado. Y al llegar los deja solos. Kim no se esperaba esto. Park le ofrece mucho dinero y poder. Además la posibilidad de ser jefe de la estación. Solo debe firmar este papel y tendrá la vida asegurada. Kim saca el lapicero que pertenecía a su novia y rompe la hoja diciendo que lo arrestará al salir. Antes de ver el reportaje el conductor hace una pausa e informa que el gerente de Tae Kang acaba de hacer una confesión. Cuenta que hace unos días fue secuestrado por el pintor y tras luchar logró vencerlo acabando con su vida. Dice que lo hizo por el bien de la sociedad. Ya que ese hombre acabó con la vida de 15 personas e hizo justicia. Entonces muestran la grabación de cuando fue llevado por el pintor. Pero la grabación se corta misteriosamente. Mientras Kim ve todo. Al día siguiente varias instituciones salen a apoyar a Park. Hacen protestas y muchos dicen que es un héroe y deben liberarlo. A la vez el jefe de la comandancia coludido con Park le dice a Kim que las evidencias que presentó fueron alteradas por él. Ya que quiere dañar la imagen del señor Park. Y entonces lo despide. Su jefe trata de defenderlo pero también es despedido. La policía informa que no hay suficiente evidencia para condenar a Park. Así que rápidamente lo liberan y antes de salir le dice que tiene una sorpresa muy especial para él. Luego contento se va y mientras Kim iba a su auto es atrapado por uno de sus compañeros policías. Luego llama a Park y le dice que ya buscaron en toda su casa y no encontraron más videos. Park le pide que lo mantengan vivo y en unos días irá a darle una lección. Toma sus pastillas habituales y se pone a dormir. Pero al abrir los ojos oye un sonido de emergencia y un mensaje aparece en su pantalla con los nombres de todas las personas que mató. Causaste la muerte de tu hermano y para distraer a la gente ofreciste a un piloto 3 millones para que haga un salto imposible. Pero tendrás una oportunidad. Tienes 30 segundos para encontrar un paracaídas y saltar del avión o terminarás como tu hermano. Asustado busca al piloto pero no había nadie y desesperado busca el paracaídas por todos lados y justo a tiempo lo encuentra. Park intenta sujetarse al avión con el paracaídas en la otra mano, sin embargo el avión estalla. En el aire intenta ponerse el paracaídas y tras mucho esfuerzo lo logra y sobrevive. Pero al llegar a tierra no imaginaba que alguien lo estaba esperando y lo recibe con su auto. Era Kim. Una semana antes Kim pensó que Park podría comprar los medios así que se preparó para atraparlo. No solo a él sino a toda su red de corruptos que lo ayudaban. Gracias al espía que trabajaba en una de sus filiales encontró toda la evidencia de sus negocios con la policía y el gobierno. De los recuerdos de su hermano sabía en donde guardaba las pastillas que tomaba a diario. Así que las reemplazó por otras para que se quede dormido. El policía que lo atrapó fue obligado a informar a Park que todo iba bien. Sin embargo su jefe que fue despedido y su compañero lo ayudaron y el que estaba prisionero era el piloto. Con los recuerdos del espía instaló la sorpresa en el avión con 30 segundos de tiempo después de que Park despertara. Y con los recuerdos de Jae dejó el avión en modo automático y se fue en paracaídas. Pero no era todo. En ese momento estaban transmitiendo un video que se filtró en internet en el cual Park ordena sabotear el avión de su hermano. También todos los videos de cuando confesó todos sus crímenes antes de acabar con la vida del pintor. A la vez todos los sobornos que Tai Kang entregaba al gobierno para encubrir sus crímenes fueron revelados. Al llegar a tierra con los conocimientos de Cho siguió a Park mediante un rastreador y rápidamente lo encontró. Entonces lo toma con mucha fuerza y en nombre de Jisoo decide acabar con él. Pero en ese instante la mismísima muerte llega a detenerlo. Sin embargo a Kim ya nada le importa y continúa su venganza hasta que el lapicero cae. Y al verlo recuerda cuando ella le dijo Tu historia se merece tener un final feliz. Entonces decide alejarse. En ese momento Park se lanza a atacarlo pero un viento hace que su paracaídas vuele y un tráiler lo recibe. Capítulo 7 Kim visita al abogado que vio su accidente y le muestra la memoria del auto diciéndole que es la única cosa en el mundo que puede demostrar su inocencia. Contento el abogado le agradece pero Kim lo destroza. Furioso trata de golpearlo pero Kim responde que se calme o podría tener un accidente dentro. Entonces recuerda que esas palabras fueron las mismas que él le dijo a aquel chico. La policía internacional informa que los videos mostrados son reales y Park es condenado por homicidio y corrupción. Al igual que todos sus cómplices. El padre de Park renuncia a la presidencia de Tae Kang y las autoridades solo esperan a que se recupere para poder encerrarlo. Pero al visitarlo Kim se entera de que Park se quedará en estado semi vegetativo. Y en ese estado ya no podrá lastimar ni a una mosca. Más tarde Kim visita la tumba de Jisoo y decide continuar con su vida hasta que la muerte le llegue. Sigue cumpliendo varias misiones y se esfuerza por ser un buen policía. Y un día conoce a la familia de su compañero. Y la pequeña le cuenta que a diario se preocupa mucho por su padre. Ya que muchas veces llega lastimado a casa. Kim le promete que hará lo imposible para que no vuelva a salir lastimado. Entonces al verlo se pregunta. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera saltado? ¿Hubiera tenido una familia como él? Meses después durante una misión Kim es lastimado y al ver a su compañero en peligro. Recuerda aquella promesa y decide dar la vida por su amigo cayendo junto al criminal. Al ver a la muerte ella le dice que no puede creer lo que hizo. Morir por otro. Algo que el verdadero Kim jamás hubiera hecho. Entonces pasa a la siguiente vida. Al abrir los ojos despierta en el cuerpo de un vagabundo. Kim dice que pasó por muchas cosas y que esto no le afectará. Entonces ve en las noticias que todo el país reconoce a aquel policía. Todos dicen que fue un verdadero héroe y mucha gente famosa viene a despedirse de él. Encuentra a la familia de su amigo y a sus antiguos compañeros. Sin embargo nadie lo recuerda. Es más, lo echan del lugar diciéndole que apesta. Se da cuenta de que ahora es otra persona. En ese momento los recuerdos de aquel hombre van llegando. Pero Kim no quiere seguir más este juego e intenta escapar. Cae por las escaleras y este accidente acaba con su vida. Ya solo le quedan dos vidas. Kim aparece con un traje en plena calle y empieza a correr. Entonces los recuerdos lo alcanzan. Yo tenía una vida con la que siempre soñé. Estaba casado, era feliz. Pero un día todo acabó ya que sin previo aviso me despidieron. Mis años de servicio se fueron a la basura. Kim siente la misma desesperación que sintió aquella noche. Y debía tomar una decisión. Y mientras Kim se veía en el espejo y se preparaba para su entrevista. El hombre empieza a correr y lo choca. En ese instante Park estaba llegando y lo atropella. En el suelo Kim se ve a sí mismo y trata de decir algo. Entonces ve a la muerte y trata de rogarle otra oportunidad. Intenta hablar pero no pudo. La muerte le dice que solo le queda una vida más. Y Kim responde que está cansado. Que lo mande de una vez al infierno. Y que en su siguiente vida se desvivirá de inmediato. Ya que está harto de esto. Al empezar su última vida entra en una casa conocida. Y al verse en el espejo. Está en el cuerpo de su madre. Capítulo final Entonces los recuerdos llegan a su mente. Kim vio que su madre tenía muchos sueños. Se convirtió en mujer, esposa y madre. Y tuvo un hijo al que amó mucho. Ella creía que esto duraría para siempre. Pero un día su esposo murió. Y la única razón para seguir adelante fue su hijo. Para su mala suerte ese mismo mes la despidieron. Junto a sus compañeras. Quienes trataron de reclamar. Pero no lograron nada. Desesperada, sin trabajo y sin comida para su hijo. Buscó la manera de salir adelante por él. Lo cual jamás valoró. Trabajó como mesera en limpieza y costura. Y a veces todo al mismo tiempo. Y un día enfermó. Y llamó a su hijo para animarlo. Pero no le contestó. Dejó de insistir. Pero cuando se recuperaba. Recibió una llamada. Y cayó desmayada. Su hijo había muerto. Y le dijeron que debía confirmar su identidad. Al verlo ella trató de despertarlo pensando que su voz lo podría levantar. Pero no lo hizo. Ella se quedó sola. Es entonces cuando entiende que la decisión de arrancarse la vida es la más egoísta que uno puede tomar. Ya que no piensas en los demás. Solo en ti. Desde ese día siempre se culpó por lo que pasó. Y piensa que no fue una buena madre. Ya que tuvo que trabajar y no pudo estar a su lado. Era doloroso cuando sus compañeras celebraban el nacimiento de sus nietos. Y ella no tenía a nadie. Sufría a cada momento recordando lo que pasó. Y se repetía que era su culpa. Es en ese momento cuando Kim se da cuenta de que lo más doloroso no es morir. Sino ver la muerte de alguien que amas. El peor dolor que le causó fue a su madre. Y al principio ni siquiera pensó en ella. Al día siguiente decidió vivir la vida de su madre. Tomaba el tren por la madrugada junto a otros padres que salían a diario a trabajar. Todos con problemas. Y él se ahogaba en un vaso de agua. Al bajar se da cuenta de que la edad y los huesos no son los de antes. La edad dolía. De regreso a casa ella se durmió y bajó cerca de un cementerio. Entonces se entera de que ella iba todos los días a ver a su hijo. Y a diario pensaba que fue una mala madre porque no pudo salvarlo. Ahora por fin la entiende. Recuerda también que una vez Kim le prometió llevarla a pasear al monte donde de joven iba con su padre. Y a pesar del dolor de rodilla decidió hacerlo. Y vio el atardecer. Sin embargo cuando regresaba dio un mal paso y cayó. Por poco se rinde pero por su madre decidió levantarse. Pero por el tremendo esfuerzo terminó desmayada. Al abrir los ojos despertó en el hospital y tras recuperarse vivió por 32 años más. Mucho más tiempo que en cualquiera de las vidas que tuvo. Luego tras tomar aquella foto en su mano terminó su camino en la tierra. Al ver a la muerte Kim le dice que la extrañó mucho. Entonces se arrodilla y le pide una oportunidad más. Quiere regresar el tiempo atrás. Quiere abrazar a su madre una vez más. La muerte responde que su castigo terminó. Y ahora solo le queda el juicio. Pero si tiene suerte tendrá su oportunidad. Entonces su celular suena nuevamente. Y su madre lo llama. Pero esta vez Kim contesta a tiempo. Mamá. Tuvo su oportunidad. Esta historia me gustó muchísimo. No digo más. Dale un like al video porfa.